Si, soy yo ¿Cómo llegué a esto? dirán Mi fin comienza al principio El punto de partida No puedo dejar que este valiente muera ahí solo Me voy con él Ahí te voy, San Pedro Apúntele bien ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Un poco más y lo lograré ¡Resiste, Vegeta! Ay, como chingas, tumbra la verga Déjame aquí ¡Vete! Un buen soldado nunca deja solo a un compañero ¡Córre, PORES! ¡Huye, rápido! ¡Vámonos a la verga! ¡Corre, PORES! ¡Huye, rápido! Ese día, sin ninguna razón, decidí salir a correr un poco Y cuando llegué ahí, pensé Ya que he llegado hasta aquí, podría dar la vuelta y seguir corriendo Y su barco le llamó Libertad Me siento seguro Pensé que ya que había llegado hasta ahí, podría volver a dar la vuelta y seguir corriendo ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Oye, oye! Así que, solo corría ¡Sí! ¡Vámonos a la verga! ¿Lo logré? Lo logró No me vimos No me vimos Por un demonio lo que faltaba No me vimos Ni me vió, 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 ni me vió Ya tenido No, no me vió Señor, qué suerte tienen algunos No, 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 es que... ¡No!, solo tengo una bala y no le voy a dar ¡Oh, me voy a matar! ¡Súbbed todo lo que tuve! Ah, shit, here we go again Corre, Alok, Alok, corre, Alok ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Galibirte! ¡Qué alineó el control! ¡Guerden que alineó! ¡Guerden que alineó! ¡Guerden que alineó! ¡Guerden que alineó! ¡Guerden que alineó el control! ¡Guerden que alineó el control! No le hubiera disparado, no me había visto. En un segundo cambia la vida Por eso debemos aprender a vivir como si la palabra mañana no existiera Gracias por ver el video